Buenas tardes gente, estamos aquí en un nuevo lado de The League of Legends En este caso encontraréis una Ranked Precision 6 con Jace en top Que jugamos contra Tryndamere Y bueno, las maestrías que llevo, no sé si son las mejores Llevo las que se juegan con Lee, con Jax, con Pantheon A lo mejor a Jale vendría mejor la T.A. de Gary Pero bueno, cuando vaya no me entran muchas maestrías Y tengo que hacérmelas todas bien hechas A lo mejor vamos a jugar con esto y a ver qué tal nos va A ver, qué más, qué más podemos decir ahora mismo Si conseguimos pillar unas cuantas kills Si no pillamos ninguna kill nos haremos esto Que nos traremos más a emplear daño Pero si conseguimos pillar alguna kill me voy a pillar El Segur de Esencias Es la Whirlpool que lo puedo mejorar a lo que hay que grabamos de esto Y una Cleaver también me daría bien Que esto da bastante Me gusta la combinación de Cleaver bastante más que la anterior O sea, es que el otro item era una puta mierda O sea, esto de aquí era jodida mierda Y este me gusta bastante más Así que bueno Riot para mí en este aspecto de los items lo ha hecho bien Y contra Trinamer pues nada Tenemos que jugarle a darle basic kills Y poco más porque si no Cuando Trinamer dejemos que el late Trinamer luego en el late nos va a reventar Así que Trinamer No, no vamos a esperar otra cosa Ahora es que tiene sustain De... De la Q Pero bueno Me ha dicho Me ha dicho Leasing que iba a gankear Que era al nivel 3 Así que Voy a pegarle Lo que me va a hacer Básicos O sea, voy a traerlo un poco Pero sin pegarle a los minions Para no bucearle Que es lo que está haciendo él Lo que tampoco se me buce muchísimo Porque si no No voy a poder apoyarle el Kank Lo estoy quieto Vamos aquí esto Vamos a darnos la Q Vale Y está tocadito Está bastante tocadito Vale No sé si va a ir a base No creo, no Lleva Ghost No lleva Flash Y yo voy a quedarme aquí Congelándole Y con tranquilidad No Qué suerte ha tenido, tío No sabía que va en Niter O sea, pensaba que va a TP O sea, me la trago yo entera ahí Me la trago yo enterísima Espera, Lee Espera Lee que se la va a liar Vale, bueno O sea, no sabía que tenía Mala mía Cagada gigante Bueno No voy a perder mucho Porque ahora voy a ir Para allá cagando hostias Pero Voy a ir para arriba Calada mía O sea, totalmente No, es que no Empezaba que llevaba O sea, no esperaba ese daño Porque primero Porque le ha entrado un básico Que tiene una suerte Que lo flipas Y segundo Porque Tiene nite, tío No lo había mirado O sea, si Perdón a la gente, de verdad No sé qué pasa Tiempo no Vale, ahora ya Me pongo nervioso Y ya no voy a salir Ni la gente Ni la gente Míralo Es que esto es mental Bueno En fall por lo menos Le sacamos algo al fan Y eso que me está puseando Con lo cual Debería sacarme él Pero Vamos a ir entrenándole Como estamos haciendo En verdad Eso que he hecho yo Es que era necesario Si estaba bien Yendo ya ali Todas las bugs Gente Y ahora Que hasta aquí Le pegamos Y bastante Vale Creo que ha pillado ¿No? Cuídense Como voy a agitar Algo de esto Lo voy a joder La vida No tengo mana Tío Qué mierda Voy a agitar Con esto Es que esto No da mana Esta forma Gente Si hubiese todo el mana En verdad Estoy aquí Obestrenando de una manera Bastísima Mejor tengo flash Voy a guardar En el que no me renta Míralo Mira Vale Esto que está tocado Está sin summoner Si viene aquí Mira Venga Ale Que estáis Gathics A ver Vamos a ver Que me pusiera Porque estáis Gathics Y yo ya no me fío De que me venga ahora Y has visto Que no hemos puesto El cuello Bastante Fino Joder No quiero pegarle Porque no quiero gastar mana No Cuidado Vete 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 Este sin mana Este sin mana Ese es el problema Quédate aquí Quédate aquí Cuidado que está Como intento ir a Gathics Me voy a cagar en todo Si me di Gathics Me matan Ahora mismo ¿Sabes cómo está el asunto? Sí Vale Tiene ya el 6 Con lo cual ya no lo mato Ni coña En verdad Jace O sea Tiene a menos No es Un enfrentamiento Más fácil Para Jace Porque Porque La verdad Si se lo voy a hacer Pero me voy a pillar Un poco de daño Calmate al compañero Si la tía Hasta que no la llena Me da más mana Mucho más O sea Mucha Gran cosa Que va a gustar Hay que dámelo Que va a gustar Y si la arena me la tengo que hacer Me voy a pillar esto Aunque no pide más daño Pero Es que si no veis que estoy falto de mana Todo el rato Estima que haría Ni un botito de mana Vamos No tiene Ah No Acabo de la ulti La voy a pillar otra vez Enseguida Que El timing de la ulti No tiene ningún sentido Tiene todo el rato Tío Con el cambio de martillo Veamos velocidad de movimiento Vamos a 3-3-5 3-7-5 Durante poco tiempo Pero bueno Algo salgo Vamos a farmear aquí No se me va a pusear Porque se me va a morir la tanqueta O sea La suya se va a morir Y el fan Yo llevo 36 Y el lleva 33 Vale Le saco farm Seguro que estoy farmeando El puto culo Vale Hay que pille bien Que suena la ira De un Jayce enfadado Vale Está muerto No Debería Vamos Ahora sí Jayce se mete mucho En gente O sea Que la gente no juega No sé por qué Pero Jayce se mete El puto error Tío Y seguramente Este sea el campeón Que voy a aprender a jugar Porque ya veis Que lo juego muy muy mal Seguramente sea este campeón Que va a aprender a jugar En esta season Me parece un campeón Completísimo Porque tiene hasta CC Que tiene sustento de mana Bastante bueno Que con las torres Tres generan mana O sea Es que no sé Me parece muy completo Muy fuerte Y me parece bastante bien Y otro que me gustaría Aprender a jugar Que también jugar A la vez Era Echo Seguramente Echo y Y O Karim Es Karim en top Y en la jungla O sea Los que me voy a binear Seguramente En top Seguramente Karim Y Jayce Se me ha cambiado mucho la cosa Uy No he dado el último hit Ahora se cambia mucho El meta Que de momento Solo está cambiando Los carries Fuera Ahí va Que viene Hago el cambio Este Y ya Toma Hostia Estoy cambiando Para no aburrir Pero vamos Que no nos falta cambiar Ahora mismo De Vamos a farmear Queda Lo puedo doble aquí Para no perder Esta Uy Casi he llevado un tortazo De gratis Y tiene la ulti En él Cuidado Con la ulti No lo puedo liar Y bastante Yo creo que también Vale Te he visto Ya está Nada Fuera Vale Voy Ah bueno amigo Si se pone chulo Lo reventamos A mi jungler No nos toca a nadie Vale Vamos a pillar Ay Me queda muy poco Para esto Me voy a quedar Gente Espero no pagarlo Luego Con muerte Y sufrimiento Si Ahora es que Bra En verdad Puedo Horter Horter Joder Bien A A A A A Vale Voy a esperarme A me farmeo Esto Y ya está Vale Pues ahora si Creo que ya tengo ¿No? O casi casi Joder Es que ¿Por qué calculo Tan mal gente? No me quedo con los números Hago estimaciones mentales Venga Luego pasa lo que pasa Y si ya no la Gteo Pues ya ni te cuento Ni os cuento Fuera Estoy muerta ¿No? Yes Outplay Bueno Verdad Solo lo he tirado Para atrás Es que en verdad El tirarle para atrás Ha hecho que no Me metan un básico ahí Y el Kacil Lo ha hecho de puto culo Yo creo que no ha llegado La insistencia O si Si sabe Lo que voy a intentar jugar Vamos a hacer Lo previenta El Lee Y el Lee también Sobremente Lo voy a jugar Para frente a la jungla Me gusta mucho Seguramente el mismo Que traigamos Sería ni yo del canal Traeré más o menos Los campeones Que vaya a haber Sobre todo Ya sabes que Yo siempre traigo De todo Al canal Aunque hasta Carries Que no me gustan Jugarlos Pero Pero Lo que Voy a intentar Al jugar Que lo veo Bastante Lo veo bastante bien O me gustan Por lo que sea Vale Y bueno Pues lo que voy a hacer 300 y pico Más esto Pues Hara uno Casi 500 Por ahí A ver Trinda Aponte Ahí 300 Dios Tío Como me ha pillado Un segundo Gente Tengo flash Pero yo creo Que no me da El rango No sé Que le hace tantísimo Daño Si te digo La verdad Está buildeándose Full damage Pues pasa lo que pasa Puedo ayudarte Por aquí Amigo Si hay que Lo cuart Se upgradean Automáticamente Lo farm Me ha meto Si no te importa Que creo que Tú no lo quieres Ahora W Gente Aunque ya lo he dicho Antes No Pero voy abajo Se están Reventando Y el lomo ¿Vamos a sacar flash a Hostia Cuidado, estoy muerto Maldito flash ¿Quién lo inventaría? Un pesador seguro Lo reventamos Vaya, además se nos ha metido Y luego tiene que como no mete ni mierda pues Hostias, cuidado Buena Qué buena, tío La coordinación No se calienten que tengo la E ya de ya Térate por ahí, tan Que el chido de luchis yo tiene La gente se estresa con el fan, macho La gente, o sea, la gente enseguida se pone Pero vamos, que... Me voy a pillar, esto lo puedo hacer ya Y voy a ir a por esto, gente Voy a ir a por la... Esta de la rotulación no la he probado Ahí está la rotulación, esta... Cállate Que había con ganas de decir algo Voy al mí No sé cómo voy a gankearle en verdad, pero bueno Ese es el top aquí todavía No vamos a poder matarlo, voy a ir para abajo No, voy para arriba ya Se me haría estar por ahí abajo hasta hace un segundo Con lo cual Y ahí hemos hecho un combate Bueno, entre Jinx y yo Y entre... Leco y yo también Es que esto mete... Es que esto mete el horror, gente Esto está hecho para que sea así Para que tu equipo te ayude Todo hace un daño importante Y tu equipo ya... Lo culmine Mira, esto ahora para limpiar las waves Fijaos Mira, mira, mira Mira cómo limpia esto, chaval Hemos perdido dos min No se ha contado Dos min nos hemos perdido Voy a pusear un poquitín Y aquí, vale Go He listado una vida Pero... Voy para allá Acabo de gastar el salto De nuestro compañero En el canal He frío de los compañeros en el canal Pero es para referirme a la gente O sea Vale, a go He de fear Ahí va, qué bien Vale, vale, vale Buena, King Ay, la paso para el lado, tío Yo creo que esto tendrá ulti Si la 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 tendrá ulti A mí me parece exagerado El poco... O sea Que estás inmortal en la ulti Estar inmortal durante un tiempo Y que tenga tan poco cd Tengo que hacer un last whispers Pero de la hostia Porque le va a venir El puto madre Contra ese Tampkins Ah, ese Contra ese Alistar, perdón Buah Vaya hostión No tengo tan claro Yo sé lo que me haga, eh Si tiene mucho sitio Si tiene ulti No No, no Buah Me debería gastar esa bola Lo podría haber mandado en verdad Porque no le habría tiempo De hacer ulti Que bueno No pasa nada No pasa nada No te preocupes Que yo controlo Hostias Gente No, no No habéis visto nada No habéis oído Ni visto nada Al instante Y yo sé que no Está aquí grebeando Pero es que Tengo muchos años Y no aprovecharlo Mira de eso Mira de ese Fucking damage O eso también Lo mío Mola más Joder Grit De grit Bueno, voy a apiarme esto Y esto Cuando acabe esto Voy a ir a por esto Y a por un last whispers Y ya veo que lo he convertido Podemos convertirlo En esto que Lo que notáis Lo he estado mirando antes Nota 15% más de daño físico Contra campeones Que tengan Más vida máxima Que nosotros Y un 40% De penetración de armadura Y esto nos da Daño físico Hace Gribius Gounds En enemy Durante 5 segundos Que el Gribius Gounds No sé que coño es Está aquí Se ha como quemado algo eso Y 40% De penetración de armadura Yo creo que voy a hacer este Mejor Porque 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 Me dan el mismo daño Pero es que me dan Que tenga más vida que yo No sé cuánta gente Voy a ver Ahí estás un poco muerto ¿No? Sí Sí, creo que sí Corre Vamos Uy, uy, uy Espete, espete, espete Que no me vean Que no me vean Joder Tío Relaja Echo Joder Tía No puedo ni Farmear esto ¿O qué? No Este está conservado Vamos Que mata a alguien Uy Bueno, eso de hoy es literal Corre Si hubiese apuntado Porque es que lo he tirado ahí al bulto Si hubiese apuntado Podría Casi Podría Haber matado a Triname Aunque creo que se ha colado un huevo con la Q Sinceramente Creo que da poca vida Yo le he dado también con la Q Cuánto nos queda, tío Es que yo llamo la Madamune Muy mal fregada Vamos a palmear a Brigade Porque Vamos a terminar esto, gente Y el que se haga eso Con gran actividad Y la W esta Que es cara con AP O sea, hace dañito Por segundo Bastante buena A mí me ha gustado No era tanto potente Pero Sobre todo si no nos subimos Por esto, gente No nos subimos por esa Por A ver si a Martín Nos subimos por la versión De disparo Voy, voy, voy La verdad es que tengo ya Aquí ven ¿Qué? A este que deja lo puseado al menos Y ahora ya voy Si voy Van a matar Y van a tirar Aquí abajo Te van a matar, tío No es que No sé por qué están luchando Si están bajo Podrían que quedarse Bajo torre Y ya está, tío Que buena Estás bombo, gente He muerto No sé No se muere Es que no No estamos haciendo las cosas bien Y yo el primero Yo soy el primero que no lo está haciendo todo bien Voy a, vamos a ver Tengo que plantearlo de otra manera Trinda is just broken No, actualí siempre está broken O sea, Trinda ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando? Nada, pero yo 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 tengo que estar más con mi equipo Lo que pasa es que si quedan las líneas despuseadas Si nos vamos Nos van a tirar las torres de otras líneas Voy a ir ahora A por esto mejor Yo creo que es mejor que vaya por esto Aunque esto me va a dar más daño No sé, en un momento me ha pillado Bueno, en un momento no me hace nada Ya luego decido Oh, Trinda está broken siempre, gente Voy, voy al dragón Voy a vender el top Voy al dragón Porque es que si no Todo me va a costar mucho 54 Hay que sacrificar la torre Vale Vamos a terminar la lagrimita Luego para las teamfights En lo básico ya se va a notar No sé si ya se seguirá busseando No creo Tenemos que guardar ya eso Uy, Ase Vale, buena Ya, 20 años tenemos Aburrido Lo que pasa es que si nos acercamos Está jodido Si, si no lo podemos hacer ahora Me va bastante bien Porque tienen al carry Y al jungler muerto Tanquean estos Y si no me van a reventar El hueso Yo tengo TP para mi Deja No sé 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 ¿Qué tal es eso? No lo han miteado No lo han quitado porque me han querido Te lo han miteado tarde También te odio años Ha sido super gracioso Voy a hacerme esto La pasada Como no se lo No es que han tenido Todavía muchas cosas De la vida en gente Que grisca tío Bueno Tenemos que cerrar esto No Ala Ala A mi la bufona Si si Lo tío es que la Q No Si voy a traer la Q Lo voy a hacer A todo compañero A mi no me la haría Mira ese tío Haciendo flash Si lo he dicho Lo he escrito así Vaya el cambio Te hemos quedado Tres segundos Con lo cual Lo podemos spamear Un poco más Voy a tirar aquí Una EQ Y va Va a caer esto bien Esta versión Con la W Cuando ya lleva un poco de daño Da gusto Me gusta Y me parece Que Jey Tifa ya aporta Bastante Porque Es una opción Que tiene un área Bastante bueno Luego De Dira Se hace otro Cojón de daño En área Para mi Está bastante bien Dira es un rango Acojonante No voy a seguir más Están ahí todos Dios Es que mira De ese daño Gente Ese año Puedo imaginar Hacer solo dos O tres personas Eso se lo he hecho yo Yo solito Y la lista A full tank O sea Mira veis eso Veis como está ya Es que hace teamfights O sea es que simplemente Hace teamfights Esto hace teamfights Y con que le tiramos ahí al boost Alguien le damos por huevo Que buena Ya veis No voy a hacer nada Más que tirando el boost Pensamos de hacerle teamfights Pensamos de hacerle teamfights Nosotros solo Luego ha tirado un ulti Una cohete Ah hay una cohete Un ulti El cohete de Jhinx Y esto Si vamos a dar con eso Pues matamos también A la base Ahí me lo comí entero Vale Vamos a andar aquí Yo no puedo seguir Mira, mira, mira Ahora que tiene el exhaust Tú verás Tú verás O sea No, no No es retórico Es que tú verás Qué haces Contra esto Qué hace Tú dime Qué hace Por curiosidad Más que otra cosa Tú qué haces Go Go, 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 go ¿Cómo vamos a cerrar este ítem? El Mortal Reminder El recordador mortal O no sé No, te vamos a jugar Pero a mí me va el ulti Vale, bueno Está muerto La tunda que le hemos metido Un segundo Ha sido buena Cuidado que tengo Tengo que regenerar mi vida Que sigue Trindamel Y no deja de ser Trindamel Con un hinchaz que vayamos Vamos a hacer una sanguinaria Pero es que ha reservado sencías No sé por qué Está muy fuerte Lo veo bien No sé Que ahora todo el mundo se lo hace Y digo Bueno, me lo pillo Vamos a ir al top Y pillo el farm de top Y regenero cositas Y vida Y cosas Necesarias Para poder luchar Vale Vale El rojo se habrán hecho ya seguro Voy a busear esta wey Ya me voy Pero habéis visto La pereza no me dio Trindamel Si la cosa es pillarlo Si pillamos un ulti Está donde Estoy cuidando más La trap Por aquí Aunque tengo flash Un poquitín Toca de debida No, se la podemos hacer Nosotros también Incierto que es Pfff, 500 y pico De hecho creo Si, nada más Como quien sale a pasear Eso es el item este Ah no, que le está tirada A hacer la animación así Cuidado, eso no lo hace No se no No tengo alágrimas Ya no la estoy usando La falta de costumbre Hostia Estaba al otro lado Nada, si me voy a ir Me voy a ir Me la lían Ufff Ufff 18 de vida gente Hostias Ahí no le había potencial A la X Creo que había A la Q Nada había La Hogwarts Y ahora si Vamos a por esto Y Go A las Whisper Es que las Whisper Sigue dando Te da 25 daño Y 30% De la escena armadura Por 1.300 O sea la cantidad Te cuesta 2.000 y pico Que no era muy caro tampoco Pero que Son 1.300 Que te cuesta Lo que un espadón Pues no hay pistas A Q Que me tira Vale Y bueno Jace ¿Por qué lo Seguramente lo he cogado Para campeón del canal? Porque Jace Es un campeón Que lo podemos jugar De muchas, muchas maneras Muchísimas 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 Tiene todo eso Hostia Pues sí Sí sube un poco De muchas maneras Lo podemos jugar a crítico A roba de vida Full daño en plan Lo podemos hacer hasta hidra Si queremos O sea Vamos a hacer muchas cosas Eh Lo podemos hacer trinity Todo lo que queramos Se puede hacer Lo podemos hacer hasta Off tanky Con Lo voy arriba Lo podemos hacer hasta Off tanky Con Fuera Es que es la paliza Que le ha caído Vamos a hacer hasta Off tanky Lo podemos hacer Full up B Con esto Aunque se lo quita La W En forma de martillo Creo Ah El daño del siguiente El daño del cambio También Cuidado Me voy a acercar mucho más Hostia Me voy a dar El peduchillo Que habrá Ay Oh Me ha salvado la vida Súltame Súltame Me ha salvado la puta vida Tompkins Pero de una manera acojonante Se lo ha marcado ahí Mmm ¿Cuántos minutos duran? 160 Nada Oh Y no se Aporta mucho Es que a veces Vamos bien Y sabes que pasa Que Como tienen unos escalados Tan buenos Con todas las Con todos los Con lo que sea Como tienen unos escalados Tan buenos Con que hayas bien farmeado En línea He visto que en línea He acabado 1-1 Creo o algo así Con que hayas bien farmeado Y eso que farmeo Puto culo Este es suficiente Para luego destruir Es que es suficiente Ahora voy hinchadísimo Pero He visto que La team fallante Hasta cuando no iba hinchado Metes un montón de daño en área Lo tienes todo el rato Porque No solo con la Q Sino Con cualquier habilidad Yo creo que lo pillo Nada Sata Tío La Q Si Mierda Enfréntate con un hombre Vamos a farmear esto Y esto Pusea Luego Lo jugo lentamente Bien Así que seguramente Sea esto También voy a jugar Me está gustando mucho Karim Ahora voy a sacar Aquí un nuevo Que me mola un huevo Karim Karim Y el jugo La que está también Bastante eco El jugo En cualquier línea No sé Lo veo muy fuerte Subí un live El otro día Y la verdad es que Se me jata Es satisfecho Se ha mejorado el ulti Oh Le he subrado Ya lo vi Aló Me ha sacado el que hacer En serio Ir a Ir Hasta cuenca Por ti Venga Ahora ¿A dónde vas? Gilipollas Ya no tiene más La R Y yo borro mucho Aunque Tú compañero Sinto Pero Mira como te ha que tirar Este flash ¿Eh? Lucas Lucas Joder Pero falta daño Este hombre Falta bastante daño Tenemos que acabar ya En verdad Sería bien Eso de terminar Y esas cositas Lo mata Con el daño Es que no tiene sentido El daño de Tampkins Es otro El braño Que parece Demasiado roto Los críticos De que lo tengo ¿Qué me da crítico De esta W? Es cara de crítico El este Tócatelo Ah vale Pues eso será Lo que lo han cambiado Mira un 20% O sea que te da bastante O sea que te da bastante O sea que te da bastante Supongo que te lo seguirá dando No sé hasta que me un pancáme Con el item No siento gente Ya digo Este día voy a estar bastante perdido Pero Espero enseguida Ya ponerme Al día Por así decirlo Yes He perdido la visión gente Así ha sido la cagada Voy a vender esto Que me voy a hacer algo Venga a ver Algunos de los ítems nuevos Que hay por aquí A ver De daño ¿Qué ítems tenemos? Este da crítico Ah no Una Reduction Vale Pensaba este me da crítico Una Reduction Y daño Voy a hacer esto No sé cuánto Esta opacidad No se puede repetir O sea Me estoy apreciando aquí La pasiva esta 20.000 veces Pero es una necesidad Para probarlo Y de nuevo Gente básicamente Para eso No me estoy a flamear Ya en plan Yo no estoy usando La lágrima nunca Tío ¿Para qué eres hoy? Vale Vale Esto puede ser Gigi general Voy a tirar CP No falta daño Pobre Soy pringado Que es que he quitado Dos remediándome Las kills No Me parece bien Esto huele a las torres También De una manera Cojón Ahora sí Voy tan lejos Venga A tu casa El drag GG Bueno pues nada Gente Decime que os parece Que aprenda a jugar esto No sé por lo que Adrián Va a querer aprender a jugar Pero bueno El momento Es Es Y si Decime que os parece Gente A mi La verdad es que No sé Me ha causado Bastante buenas impresiones Y espero que vosotros también Eso ha sido todo Nos vemos en el próximo video Espero que os haya gustado Y Hasta la próxima Adiós